Bueno, la entrevista comenzó antes de, pero les digo, les repito, les ratifico que está con nosotros Roger Martins, buenos días. Ni que no hemos entrado y ya estamos, ¿verdad? No, no, ya, como cuando tú vas a empujar el caso. Sería bueno hacerle esa pregunta en él. Roger, buenos días, bienvenido al programa. Viene el presidente para acá, viene a inaugurar una serie de obras, entre ellas unos apartamentos, no sé si le irán a poner Fortaleza Duarte también al recinto del ejército de la República Dominicana, que se inaugurará hoy. No sé qué va a pasar con el asunto de la condición de cárcel pública que tiene la Fortaleza Duarte. Bueno, eso, si tú sabes la información, sería bueno que le aclaremos a la gente qué va a pasar con eso. Adelante, ponlo en contexto, Roger. Saludos nuevamente y saludar a toda la teleaudiencia que se encuentra en sintonía, a toda la familia franco-macorizana y toda la región y el mundo. Obviamente estamos conectados a nivel global. Bueno, el presidente de la República llega hoy a San Francisco de Macoriz, como siempre trayendo inauguraciones, trayendo avances, trayendo también elementos que forman parte de la sociedad y que son necesarios y hoy se pone en marcha, ya se da apertura para que las familias damnificadas puedan entrar a esa infraestructura de calidad con el nivel que garantiza la dignidad de los ciudadanos damnificados, que tradicionalmente era un tema pendiente, una deuda social acumulada que se tenía con esas personas desde hace décadas. De manera que hoy ya se le da una solución sostenible y una solución sobre todo decente, que es lo más importante. Tenemos, bueno, no sé si nos saldríamos del contexto de la entrevista, tenemos pautado a hablar de reformas constitucionales presentadas por el presidente. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Qué es el tema a nivel nacional que está en el tapete? Mira, siendo coherente el presidente de la República, líder del PRM, con lo que él había venido pronunciando desde antes de llegar a la primera magistratura del Estado y en el 2021 lo inició de manera formal ante el Consejo Económico y Social, presentó las cuatro reformas constitucionales que habíamos venido hablando, todos los PRMistas y todos quienes apoyamos su liderazgo con relación a el artículo 124, el artículo 268 y el nuevo artículo que se introducirá, que es el 278, para, con relación a la elección, la postulación y la permanencia del individuo que en el futuro fue el presidente de la República y esto forma parte también de la propuesta de reducción del Congreso, de la representatividad de diputados ante el Congreso Nacional, llevándolo de 178 por circuncriciones a 137, con una reducción de 53 diputados, lo cual lo veo correctísimo, pienso que esto forma parte de la línea de optimizar los recursos del Estado, de eficientizar el uso del dinero de las arcas del Estado, porque realmente con 137 diputados distribuidos en todas las circuncriciones del país, conforme a la densidad poblacional de cada territorio, jugará un rol protagónico de igual forma el poder legislativo en las tomas de decisiones del Estado Dominicano. Serán 20 nacionales, que también servirá como una forma de representatividad por regiones, es decir, que de 5 se llevará a 20, y los del exterior ante el Parlamento, el Parlacén tendrá los mismos 7 que permanecen los mismos que están. De manera pues que esto forma parte de optimizar los recursos del Estado y eficientizar el gasto, que es un desafío que tenemos como nación, fruto de que todos sabemos aquí que el Estado Dominicano tiene la imperiosa necesidad de tener más recursos, es decir, tener más ingresos, y si queremos más ingresos también entonces tenemos que optimizar lo que ya se tiene. De manera que una tercera reforma constitucional es la atribuirle independencia al Ministerio Público a través de adquirir rango constitucional el elemento de definir los perfiles. De hecho, cabe destacar un elemento muy importante, y es que, Amado, usted que es un rol protagónico del Ministerio Público, es bueno aclarar que no se ha hablado en ningún momento de quitar el Consejo Superior del Ministerio Público. Se ha hablado con claridad de que el Consejo del Ministerio Público será regulado por una ley, que es donde debió estar, porque no es necesario que tenga un rango constitucional, porque esto hace más rígido la toma de decisiones internas, sino que los elementos o los órganos del Estado que fungen como un gobierno interno deben estar atados a una ley, no así a un rango constitucional. De manera, pues, sale también el Procurador General de la República del Consejo de la Magistratura y será electo cada cuatro años y será inamovible durante ese periodo, salvo un juicio político que le afecte. De manera que estamos ante un proceso muy profundo de modernización del Estado, un proceso muy profundo de poder erradicar y o disminuir considerablemente las formas de obviar y o no enfrentar la justicia en casos de corrupción, de manera que la política no tome decisiones dentro de la persecución penal que lidera el Ministerio Público en la República Dominicana. Por consiguiente, estamos ante un proceso de restauración de la cosa pública. El Presidente está sentando las bases para quedar en la historia de la República Dominicana, no tan solo con las reformas constitucionales, porque se ha querido decir, bueno, ¿y las reformas constitucionales son los problemas del país? No. En el 2021 se sometió ante el Consejo Económico y Social para debatir, discutir a través de mesas de discusión, 12 grandes reformas que van desde el sector eléctrico, sector agua, modernización del Estado, seguridad social, salud, educación, calidad educativa y la eficientización del suministro de agua potable en la República Dominicana, que en su totalidad, bueno, una muy importante, la reforma fiscal, que a mucha gente le interesa ese tema, que pudiésemos hablar sin ningún problema. Estamos ante un proceso muy profundo de restauración, en lo que significa, ya concluyo, lo que significa que el Presidente de la República, líder del PRM, está sentando las bases para que se pudiese calificar de forma objetiva como un restaurador de la cosa pública en los tiempos modernos en la República Dominicana. Sí, la retórica se escucha hasta bonita, pero para el que no sabe, nosotros que manejamos información y constantemente vivimos revisando todo lo que tiene que ver con los procesos de gastos del gobierno, sabemos que no es cierto que se esté eficientizando el proceso. Y el mejor ejemplo de eso, y ojalá usted tenga la información, me la pueda responder, es que estamos pagando solamente en nóminas. Te voy a citar un solo aspecto, 106 millones de pesos mensuales en el plan que ella aprende contigo de alfabetización, que dentro de nuestro conocimiento, aquí no se está alfabetizando a una persona, por lo menos en San Francisco. Si me lo pueden señalar, sería importante. Debo decirte que... Y debido a eso, la gran cantidad de botellas que nosotros hemos denunciado en este programa, en diferentes serenglones, que siguen cobrando sin trabajar. Entonces, quizá hablar de eficiencia del gasto público no parece algo como tan lógico. Yo pienso que no está siendo objetivo con el planteamiento. Me explico. Y con todo respeto, debo decirte que los números no mienten. Los números son fríos, los números no admiten pasiones o tendencias políticas o criterios independientes, porque a veces también, cuando no se tiene en detalle la información, también puede ser que las emociones dirijan la racionalidad en la toma de decisiones al hablar. Pero yo pienso que se ha demostrado que la deuda pública en la República Dominicana se ha reducido considerablemente en los primeros cuatro años de gestión del presidente Luis Abinader. Se ha demostrado que el déficit fiscal se redujo tomando en consideración la optimización de los recursos públicos desde la entrada del presidente Luis Abinader. A veces, la gente nos dice a nosotros, perremeístas como tal, nos dicen, pero ustedes entonces, antes de ustedes gobernar, no había república, porque todo es por primera vez, todo es lo mejor. Bueno, pues precisamente por esa razón el pueblo dominicano ha hecho un segundo mandato al presidente de la República Luis Abinader, le ha otorgado un segundo mandato y él lo asumirá como mandatario. Le otorgó un segundo mandato a Leónel, le otorgó un segundo mandato a Danilo, hasta ya hasta medio cultural. Y fueron un desastre, y fueron un desastre. Bueno, yo de esa parte, aquí no estamos jugando, estamos hablando de esa parte. Pero te voy a hablar, por eso quisiera hablar de números, porque los números no están a favor ni de ti, ni de mí, ni de ninguno, son objetivos. Entonces, han sido los organismos internacionales que han calificado a la República Dominicana de forma positiva en los últimos cuatro años, han sido los inversionistas extranjeros que han dicho que en la República Dominicana hay un buen manejo, ha sido la embajada norteamericana que ha reconocido a la República Dominicana en la lucha contra la corrupción. Entonces, si esos organismos internacionales no le merecen credibilidad a usted, entonces yo le digo, la deuda pública se ha reducido significativamente según... Estamos hablando de eficientizar el gasto público. Pero cuando se reduce la deuda pública, ¿qué se está haciendo? No, no, estamos hablando de eficientizar. Y cuando nosotros encontramos gente que sigue cobrando sin trabajar, gente... Pero yo creo, mira, yo estuve aquí hace alrededor de dos meses y le dije a usted, lo invité de manera muy cordial, haciendo ejercicio de Ciudadanos primero y luego de activismo político responsable, del liderazgo responsable, le dije, Jerián, si usted tiene todas las evidencias, preséntela ante el PETCA. Yo la presento aquí todos los días. Bueno, pero es... Y menciono nombre y apellido. Sí, pero es ante el PETCA. Nombre y apellido. Yo pienso que debemos hacer... Penosamente no es un tipo penal. Debemos hacer un ejercicio responsable del uso del micrófono. Claro, claro. Y señalar con nombres entonces, porque al final, vuelvo y te repito, y no es un tema de carácter personal. No, no, jamás, jamás. Yo creo que lo que el liderazgo del presidente Abinader ha instaurado aquí, y aquí le queda, y ahora veo a todos los amigos que están en sus casas, yo pienso que aquí no le cabe la duda a nadie en lo absoluto, desde el más humilde dominicano hasta el más potentoso dominicano, el más de nivel económico, está muy claro que en la República Dominicana se ha instaurado un régimen de consecuencias para castigar a los corruptos. Permítame citar un ejemplo. Que de alguna manera, pero permítame, pero permíteme concluir, pero permíteme concluir, pero permíteme concluir, aquí todo el mundo está claro que existe un régimen de consecuencias. El que se equivoca en el gobierno del presidente Abinader se va a su casa a enfrentar la justicia, sin intervención de ningún político. Entonces, yo pienso que tenemos que ser cuidadosos. ¿Cuáles son esos casos? Voy a citar un ejemplo, voy a citar un nombre, para no citar gente que está más cercana a nosotros, voy a citar un nombre que está un poquito alejado. Elías Polanco, que es regidor en Tenares, y cobra 120 mil pesos como director de comunicación en educación. La nómina está aquí, yo tengo una computadora abierta y la podemos poner ahora mismo. Que no es periodista. Y no es periodista. Cobra 120 mil pesos. Y si seguimos buscando nombres, encontramos una gran cantidad de gente que cobra sin trabajar. Entonces, no me parece que eso sea algo honesto. Bueno, pero precisamente, ese tipo de ejercicios responsables que usted hace, nosotros los vemos con beneplácito, y por esa razón siempre le he invitado a que lo haga a través de los organismos de persecución de la corrupción administrativa. Lamentablemente no es un tipo penal. Yo pienso, bueno, no es un tipo penal, pero tú sabes como buen abogado que eres excelente profesional, que conozco de tu ejercicio, tú sabes que sí tiene un carácter de tipo perseguible, diríamos, desde el punto de vista administrativo. De manera pues que yo le invito a que lo presente de manera formal. Y yo sé que no quedará en el ocultismo, no quedará impune ese acto indecoroso al que usted señala, que no tengo la particularidad de conocer a esa persona. Carolina. Cada quien tiene la visión de las cosas, independientemente de esas valoraciones que pudiéramos tener, que la han tenido otros gobiernos. En lo particular pienso que tal vez la valoración no es tan elevada, porque hay muchas sombras que se pueden citar, y lógicamente la función de los representantes y funcionarios es destacar lo positivo, ¿verdad? Tú no vas a venir ni va a venir ningún representante del partido a decir cosas que están mal, que sí las hay, y muchas. Pero creo que ese no sería el tema del momento. Yo creo que hay oportunidades de mejora. Más de que estén bien o mal, es oportunidades de mejora, porque siempre es importante, como tú señalas, decir, tal vez no todo es color de rosa, tal vez no todo está excelente. Hay oportunidades de mejora, no tan solo en nuestro gobierno, en todos los gobiernos del mundo. Tú vas a Estados Unidos, que es la, digo, Estados Unidos, que es la democracia por modelo, diríamos, a nivel global, y ahí hay muchísimas oportunidades de mejora. De manera, pues, lo que sí es importante destacar, que se están abordando en este gobierno, ha sido donde se han abordado los temas pendientes en la República Dominicana. Y cabe destacar, Carolina, que no han sido tan solo intenciones, hechos consumados de modernización del Estado Dominicano, procesos de mejora, atribuirle mayor poder a los órganos de control del Estado, con lo que decía el señor, el amigo Ger Yang, siempre hay oportunidades de mejora en el proceso de atribuir mayores controles a los procesos de uso de los recursos del Estado. De manera, pues, que es importante destacar que se están abordando. Porque estas son deudas sociales acumuladas, que ustedes señalan, que datan de más de 10 años. De muchísimos años. Yo digo 10 años, para no estar enfocando en 30 o 40 años, pero yo pienso que es importante que se destaque y se valore de que se han consumado los hechos para poder iniciar el proceso de transformación. Yo creo que a la sociedad nuestra, y a Ger Yang le está padeciendo de ese síntoma, que no es nada malo, pero yo pienso que por la velocidad que lleva la vida cotidiana de los seres humanos y la época del TikTok, de Instagram, que te exige minutos, videos de un minuto, cosas rápidas, la gente ya no quiere leer por completo, no me refiero a usted, sino en términos generales, la gran mayoría no lee a profundidad los detalles. Cree que las cosas pasan de la noche a la mañana. Para que hayan grandes cambios, grandes transformaciones, se requiere que se implica tiempo, se requiere de tiempo. Cancelar a una gente que está cobrando sin trabajar. Sí, pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso, pero mira, vuelvo y te reitero, vuelvo y te reitero, es que tú estás yendo de lo macro a lo micro. Tú estás hablando de un caso que se pudiese calificar como aislado, pero formalízalo si tu intención... Ustedes lo saben porque son ustedes que lo colocan. Si tu intención... Son ustedes que lo colocan, lo dirigen. Mira, venía aquí, vamos para entrar... Pero permíteme para concluir, porque hay bueno aclarar, él dice que somos nosotros que lo colocamos, lo dirigen. Eso no es así, espérese, vamos a ver. Lo importante aquí es establecer que Gerlian, en un ejercicio de responsabilidad social que él está haciendo, no lo hace de manera responsable, lo hace de manera... ¿Por qué es la tecla? Sí, pero lo hace de manera un tanto desproporcional, porque existen los órganos, desde la dirección de ética del gobierno hasta el organismo de persecución a la corrupción administrativa, y él dice que tiene decenas, entonces preséntelo ante el PECA. Yo creo que si usted tiene las evidencias, entonces, bueno, debe proceder como haciendo un uso de su compromiso con los televidentes, haciendo un uso de su compromiso como ciudadano, pero no despachar con acusaciones de que los dirigentes de nuestra organización política son quienes lideran ese proceso. Entonces, yo pienso que debe ser un uso racional del micrófono. Mira, antes de la pregunta tuya, yo estuve viendo la ley que manifiesta la necesidad de la reforma. Yo pienso que casi todos los presidentes que hemos tenido, que quieren dejar una impronta, regularmente se descantan por la Constitución. Hay cosas que ciertamente dentro de la ley de la reforma son importantes tocar. Por ejemplo, el tema de las políticas públicas con relación a la criminalidad o contra la criminalidad. Esas políticas que están en mano actualmente en la Constitución, en mano del Ministerio Público, creo que fue un error del legislador constitucional porque el Ministerio Público no tiene la capacidad ni la calidad para aplicar políticas públicas. Eso le corresponde al Ejecutivo. Ahora, las políticas, y eso se aclara en la modificación, las políticas de persecución penal, que son cosas diferentes, lo único que está maltratado en la reforma. Sí, porque lo dice, lo relaciona la persecución como un tema de prevención. Y la persecución no puede estar vista como un tema de prevención. De hecho, la pena no debe verse como una manera de prevenir el delito porque entonces tú le vas a poner 30, 40 y 50 años a la gente para que los otros no inventen. Y eso, desde el punto de vista criminológico, no es lo correcto. Pero, como te digo, hay cosas que ciertamente, pero esa reforma constitucional puede devenir inconstitucional. Hay una teoría en el derecho constitucional de que una constitución, si una constitución puede ser inconstitucional. Eso ya es más profundo. Y te lo digo, ¿por qué? Porque está el tema del referéndum, que no se ha hecho, no hay una ley de referéndum y se va a hacer una modificación constitucional que toca aspectos donde la propia constitución dice que para tocarse tiene que haber un referéndum. Vamos a ver. Ahora, mira, con relación a lo que señala, es muy interesante, en un ejercicio de intelecto y conocimiento de base, porque ya ha ejercido como procurador en varias ocasiones, como lo establece usted, el Ministerio Público no tiene la capacidad para generar políticas públicas. Yo creo que la logística propia del Ministerio Público, la cotidianidad, no está apto para eso. Por eso surge dentro del proceso profundo de transformación del Estado Dominicano que lidera el presidente Abinader, surge la idea de crear el Ministerio de Justicia. Para que sea el Ministerio de Justicia quien administre el proceso de toma de decisiones de emanar políticas públicas eficientes que puedan definir la política de lucha contra la criminalidad o el crimen organizado del Estado Dominicano. Es decir, el Ministerio Público, en este esfuerzo importante que hace nuestro líder Luis Abinader, logrará, el Ministerio de Justicia logrará definir la política pública de la lucha contra el crimen organizado y o la criminalidad del Estado Dominicano. Entonces, él será como una especie de mandato hacia el Ministerio Público. Como funciona en otros países, un ministro de justicia y un procurador que se llaman fiscales generales. Sí, así es. Casi todo el resto del... Y el Ministerio Público tendrá un mandato de... o tendrá una política que será una especie de mandato para ejecutar la persecución penal y la lucha contra la criminalidad. Ya en las calles y en su operatividad cotidiana de manera eficiente como lo ha hecho, luego de que en el año 2020 el primer presidente de la República de la época moderna, la política contemporánea, definió un Ministerio Público con independencia política, con un criterio apartidista que ahora... Escúchame, déjame terminar la idea porque tú estás en tu ejercicio que debes llevarlo a otros órganos, no a la televisión. La ley 133 del Ministerio Público... Sí, pero ve al órgano... En su artículo... Pero déjame concluir la idea porque... El Ministerio Público es el órgano encargado de la política criminal. Entonces, como que es sobreabundar, porque ya tenemos una ley que incluso es orgánica. No es sobreabundar. Se está haciendo... Pero le lo manda. Mira, tú sabes cómo le llaman los agrimensores a lo que te diré ahora, deslinde, pero en el término de tierra, terrenos. Exacto. Se está haciendo para que la gente comprenda con claridad una diferenciación en lo que significa la generación de políticas públicas del Estado Dominicano en contra del crimen organizado y o la criminalidad. Y el Ministerio Público, independiente, como usted no lo reconoce, independiente, sin criterio político, tendrá la responsabilidad de la persecución penal, como lo hace actualmente, pero que tiene una atribución que no debió colocarse atribuida a ese órgano de persecución de la delincuencia y el crimen organizado. Lo que pasa es que cuando yo me traslado a la ley, que la tengo acá, la 136-11, que es la que rige el Ministerio Público, dice en su artículo 1, para que no busquen mucho, dice, definición, el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, como dirige la investigación penal. Entonces, es algo que ya está establecido, lo que tenemos que aplicarlo. Quizás decir, vamos a hacer esto, no es que está allá. Tú conoces, no sé si te detuviste a poder leer por completo, sé que la ley de la reforma, mira, con relación a la independencia, que es lo que parece te hace ruido del Ministerio Público, porque siempre que he venido haces alusión a que existe una ley, y lo sabemos, que existe una ley que regula el Ministerio Público, pero no establece con claridad cuáles son las formas de elección del Procurador General de la República. En esta ocasión, se está planteando que el Procurador General de la República saldrá del Consejo Nacional de la Magistratura, no tendrá un espacio allí, porque será ese mismo espacio de poder del Estado Dominicano que seleccionará, a través de la presentación eterna del presidente de turno, al Procurador General de la República. Entonces, posteriormente, ese Procurador General de la República, una vez electo, tendrá que presentar calidades de evidencia que no lo vinculen a ningún partido político. Escucha esto. El Procurador o Procuradora que sea presentado ante el Consejo Nacional de la Magistratura, deberá presentar calidades de que no está vinculado a ningún partido político, porque cuál es el espíritu y el compromiso del presidente Abinader legarle al pueblo dominicano una estructura de persecución criminal que no esté vinculada a temas de carácter político, porque la experiencia del pasado ha sido muy nefasta y el presidente, en ese esfuerzo de compromiso social con su pueblo, con las generaciones de porvenir, con tus nietos, con mis nietos, es que ellos no vivan en un país donde un Procurador General de la República está vinculado íntimamente a un partido político de turno. Entonces, hay que valorar en su justa dimensión, pero permíteme concluir, amado, hay que valorar en su justa dimensión lo que significa este esfuerzo, porque se ha querido como politizar. Mira el esfuerzo que tú haces. Hay una ley, lo sabemos, pero se está en este momento profundizando, profundizando en la atribución de mayor poder a esos órganos de persecución del Estado Dominicano. Oye, hay dos cosas. La historia misma del Ministerio Público te indica a ti que su origen tiene que ver con los consejeros del Rey. Es decir, siempre el Ministerio Público ha estado en el litoral del Ejecutivo todo el tiempo, desde su nacimiento, desde su evolución. Y también hay otra cosa, hay un sistema de peso y contrapeso que los sistemas democráticos lo plantean y la Constitución Dominicana también lo plantea en muchísimos aspectos. Ahora bien, si el Presidente de la República sabe elegir el Procurador General de la República, y nada más hay que irse a ver la lista de los procuradores que nombró Hipólito Mejía, mi primo, Bello Rosa, Virgilio Bello, que en paz descanse. El propio Radamés Jiménez, que independientemente lo que quiere decir transformó el sistema penitenciario. Pero también hay que pensar en Abel Rodríguez de Lorbe, hay que pensar también en... Domínguez Brito. Domínguez Brito. O sea, lo que te quiero decir es, si el Presidente sabe elegir una persona, no como eligió a Miriam, que fue por un asunto de populismo del momento, y prueba de ello es que Doña Miriam, lamentablemente, no ha podido exhibir nada, más que el tema de la persecución, de la corrupción. La otra elección es por la de Miriam y la de Jean Alain, que es el delincuente. Exacto. Entonces, en definitiva, yo pienso que es como una apariencia, como una especie de caramelito para justificarnos una reforma. Mira, no, no, yo pienso que no, porque yo pienso que no. Y se lo he explicado a ayer, Jean. Que es tu némesis. No podemos pasar aquí meses hablando de lo mismo y yo siempre voy a citarle a él. Él siempre, él va a la ley como... Es tu némesis. Yo pienso que en un ejercicio de responsabilidad social que se está haciendo, es importante que ustedes, como comunicadores que salen a diario y tienen una audiencia enorme, puedan edificar, no es tan solo que existe una ley, es que existe el compromiso de un presidente de turno que goza de una mayoría inmensa en el Congreso Nacional, que goza de una mayoría inmensa en la municipalidad y que le está diciendo a este país, yo no voy más en el 2028. Y no es tan solo en palabras, es que yo mismo estoy liderando el proceso de reforma constitucional que atribuirá las formas de elección del presidente de turno y él mismo ha dicho que va a liderar el proceso para que se coloque un transitorio donde él no puede optar por un tercer mandato. Entonces, estamos ante un líder que está con los pies sobre la tierra y que está pensando en las futuras generaciones. Se ha convertido desde el poder en un estadista previo a su llegada, ya tenía una visión país clara y eso hay que decirlo. Es decir, yo no estoy haciendo un ejercicio, creo que todo el que me conoce sabe que si hay un elemento importante en mí que ha sido muy productivo desde muchos años antes de participar en el tren gubernamental. Yo no estoy haciendo aquí una pleitesía a un salario. Aquí todo el mundo sabe que la cantidad de personas que están vinculadas a mis empresas de forma permanente. Es decir, yo genero, yo soy un emprendedor, yo no estoy haciendo un ejercicio del ambonismo político. Yo estoy haciendo un ejercicio de reconocimiento y valoración como millennials con 32 años de edad de que estamos ante un presidente sin precedentes en la historia política contemporánea. Permíteme decirte, permíteme decirte, estamos ante un líder que está encabezando una agenda intensa de reformas en beneficio de mi país, en beneficio de tu país y en beneficio de los que nos están viendo. Entonces, estamos ante un líder político que está escribiendo capítulos, está haciendo capítulos para que sea reconocido en la historia de la República Dominicana. Ustedes lo verán. Hay alguna vez al final, ya hemos llegado al final, pero no quiero que te me vaya. No quiero que te me vaya. ¿Hay alguna expectativa además de las inauguraciones con la presencia del presidente hoy aquí? Bueno, es que el presidente sobre temas que... Estamos en la... Solo el hecho de que el presidente venga. En una de las ciudades más productivas del país, yo creo que si no es la segunda o la tercera, el presidente le agrada siempre venir a San Francisco de Macorís, siempre reconoce que somos gente valiente, que somos personas muy productivas y yo pienso que el compromiso del presidente Abinader lo ha demostrado conforme el presupuesto de la nación lo haya permitido. Yo creo que hoy se sientan las bases para que cientos de familias estén en un lugar seguro, estén adecuadas y puedan recibir un espaldarazo del Estado Dominicano para que ellos puedan vivir con dignidad. Yo creo que... El senador que hay un lío ahí en lo interno que lo quieren repartir. No, eso es mentira. No, porque dijo el senador... Él lo aclaró. Él dijo que era... Él nos llamó ayer. Pero ustedes son terribles. No, pero la verdad... El senador Franklin Romero nos llamó ayer. Él no ha dicho eso. Él nos llamó ayer. Él nos llamó ayer. Bueno, yo no escuché la llamada, pero... Sí, sí, pero él lo dijo. Después lo reiteró, lo reiteró en el día de ayer. Está teniendo presión muy fuerte porque... Yo creo que el presidente del partido, Elmedo Cava y Franklin Romero son personas muy responsables y tienen el compromiso de que eso se le entregue a cada una de las personas que son damnificadas. Escucha el nombre. Damnificadas. No dice perremeístas, damnificadas. Gracias. Él tiene una afición por la persecución a los perremeístas. No, 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 jamás porque yo tengo más amigos perremeístas que cualquier otro partido. Pero los perremeístas son ciudadanos dominicanos. Claro, claro, pero tienen que estar en esa condición de vulnerabilidad que es lo que se dice. Han escuchado ustedes a Roger Marte, dirigente del PRM con motivo de la reforma constitucional y algo con relación a la llegada en las próximas horas del presidente de la República, Luis Abinadera a San Francisco de Macorís. Un placer, hermano. Roger, cuando Roger vaya entrando a las puertas, tiene que subirse más fuerte aquí a este programa.